David dijo movido por el Espíritu Santo a Jesús le hacen un cuestionamiento y entonces él cita un trocito del Antiguo Testamento un cántico que nosotros le decimos Salmos, que se les atribuyen a David y dice Jesús que David allí habló movido por el Espíritu Santo y la Biblia tiene autores humanos que podemos conocer como David, como Salomón o como tantos otros pero sobre todo movió el Espíritu Santo, el corazón, la inteligencia, el entendimiento y ayudó con la revelación de tal manera que lo que allí escribían era palabra de Dios en palabra humana que bueno que nos acerquemos a leer la Biblia desde esta palabra de Jesús quien escribió fue movido por el Espíritu Santo y por eso el Espíritu es capaz de mover hoy tu Espíritu de transformarte, de convertirte, de darte sentido, de darte felicidad y vida plena eso es lo que produce la Sagrada Escritura porque está inspirada por el Espíritu Santo